y siete punto ocho Fahrenheit o bien treinta y un grados. Así es, ¿Qué te parece, Yasmin, si damos inicio con las noticias? Por favor, adelante. De acuerdo con los reportes que ha dado un medio de comunicación internacional, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, invitó al presidente Joe Biden a visitar Israel en las próximas fechas, según estos reportes, lo hará pronto, y también ha dado a no ser que funcionarios en ambos países ya estarían discutiendo la posibilidad de formalizarlo. Esto de forma paralela, también, otro medio de comunicación, citó a funcionarios estadounidenses e israelíes, adelantando que la visita de Biden podría llevarse a cabo a finales de la próxima semana, así, así de rápido y así de organizada ya, según estas fuentes que han sido tomadas por medios internacionales, pues pese a ello hasta el momento la Casa Blanca, hay que señalarlo, no se ha, no ha dado a conocer o no ha confirmado esta información, pero también tenemos que decirlo en algunas ocasiones anteriores, los medios cuando ya lo informan, este tipo de, estos medios con alcance internacional, pues han ocurrido, ¿no? Y como muestra Adrián Watson, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional en Washington, quien es encargado de política exterior, expresó que no tenemos nuevos viajes que anunciar, eso está el momento, la visita de Biden supondría una demostración significativa de apoyo a Israel, el principal aliado de los Estados Unidos en Medio Oriente, y se produciría justo después de la gira por la región del secretario de Estado Anthony Blinken, quien se reunirá mañana, bueno, el día de hoy, el día hoy en Israel con el primer ministro de ese país, como le mencionaba Benjamin Netanyahu, en este caso Biden conversó con Netanyahu el sábado pasado, en lo que supuso la quinta llamada telefónica entre ambos desde el ataque ocurrido el 7 de octubre, esto por el grupo palestino Hamas, a lo que Israel respondió declarando el estado de guerra y bombardeando la franja de Gaza. Esperemos, Jazmín, que la Casa Blanca confirma esta visita, sin duda alguna, en un tema tan importante como lo es este conflicto que está ocurriendo en el Medio Oriente. Un conflicto que sin duda afecta, pues, a todo, a todo el globo terráqueo, Enrique. Y en otros temas, victoria legal, familias migrantes separadas podrán vivir y trabajar en Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden y más de cuatro mil migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México, durante el gobierno del expresidente Donald Trump, llegaron a un acuerdo legal este lunes que permite a las familias vivir y trabajar en Estados Unidos durante tres años, mientras reciben vivienda, salud mental y asistencia jurídica para solicitar asilo. El acuerdo también prohíbe al gobierno federal separar a cualquier familia de migrantes que cruce la frontera durante ocho años, a menos que los padres sean considerados un peligro para sus hijos o el público o hayan ingresado previamente al país ilegalmente más de dos veces. El acuerdo anunciado por el Departamento de Justicia pondría fin a uno de los capítulos más oscuros de la política de inmigración de Estados Unidos, en el que las familias que cruzaron ilegalmente la frontera sur en dos mil diecisiete y dos mil dieciocho fueron separadas sistemáticamente. Los niños menores de dieciocho años, Enrique, querido auditorio, los niños menores de dieciocho años fueron enviados a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras que los padres fueron procesados por fiscales estadounidenses en una corte federal. Pues sin duda alguna, Enrique, esta política de Joe Biden, humanitaria, sin duda alguna, y que viene a cambiar todo el panorama internacional y de la migración que pasa de México hacia Estados Unidos, Enrique. Fíjate, aquí hay un tema muy interesante porque el expresidente Donald Trump se caracterizó por estos actos que mediáticamente tuvieron un gran impacto en cuanto a las decisiones de separar a las familias, en cuanto a la construcción del muro que todos conocemos, pero también hay que mencionar, Yasmín, aquí un tema muy importante, en este caso los republicanos en el Congreso podrían impugnar este mandato del tribunal para asignar este recurso y pues habrá que esperar, vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede porque obviamente pues se va a buscar al ser una política, lo acabas de mencionar bien hace un momento de Joe Biden, pues los republicanos simplemente podrían interceder este recurso, esta petición para evitar la asignación de recursos para este caso. Pues sin duda alguna, un tema muy interesante, muy importante que viene ya sea a beneficiarnos o a perjudicarnos a los mexicanos que vivimos de este lado de la frontera, pero también a los migrantes que van pasando por México hacia Estados Unidos, este éxodo de familias, de personas en donde México ha sido pues un lugar de paso hacia Estados Unidos, pero también nuestros nacionales, nuestros mexicanos, Enrique. No, sí, y mira, ahorita que mencioné al expresidente Donald Trump, fíjate que una jueza federal que supervise el caso de subversión electoral del 2020 contra el expresidente en Washington, D.C., pues ahora le impuso el día de hoy una orden de silencio estricta, dado que pues conocemos la personalidad que tiene el republicano y pues esta jueza ahora le ha dicho una o ha dado más bien una orden de silencio estricta. Anteriormente, en los diferentes espacios de la 1190 de la ONDA, le estuvimos informando de los llamados o las órdenes que se habían emitido. Ahora me cabe señalar, es una orden más estricta a lo que se ha dado a conocer y le prohíbe al expresidente republicano pues hacer declaraciones dirigidas a los fiscales, a los posibles testigos y al personal de la jueza, de la propia jueza. La orden también, la cual fue emitida por la jueza de distrito estadounidense Tania Shotkan, es un hito en el caso federal que acusa a Trump de conspirar ilegalmente para revertir la derrota electoral que tuvo en el año 2020, esto ante el ahora presidente y demócrata Joe Biden. El equipo fiscal del fiscal especial Jack Smith había dado la alarma sobre una avalancha de declaraciones que despreciaban y desprestigiaban a los fiscales, a la jueza y a todos los involucrados prácticamente. Los comentarios según los fiscales corrían el riesgo de pues afectar o dañar la confianza del público en el sistema judicial y provocar que los testigos o las personas que podrían ser elegidas como jurados para este juicio, pues se sintieran simplemente acosados e intimidados. Para este caso también, Shotkman dijo que no habría restricciones a las declaraciones que critiquen al departamento de justicia en general o a las declaraciones sobre la creencia de Trump de que el caso tiene motivaciones políticas. Aquí hay que señalar, Yasmín, el expresidente y la única manera que ha optado por defenderse de manera mediática es que está siendo perseguido. Es una persecución política, una cacería de brujas, pero pues simplemente ahora le están poniendo un freno a estos comentarios que pues obviamente están buscando desprestigiar o dañar, como lo menciona la información, esta confianza que puedan tener en el jurado que lo va a enjuiciar. Así es, y en otros temas, Enrique, auditorio, Biden pedirá al Congreso más de dos mil millones en ayuda a Israel y Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá al Congreso que apruebe un paquete de ayuda militar a Israel y Ucrania por un valor de más de dos mil millones de dólares, adelantó el domingo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Dijo, necesitamos que el Congreso actúe. El presidente ha dejado claro que presentará al Congreso un paquete de ayuda a Ucrania y de continuo respaldo para Israel. Cuando se le preguntó si el paquete de ayuda sería dos mil millones de dólares, como algunos medios locales han informado, Sullivan respondió, la cifra será significativamente superior a esa. Pues temas, temas muy interesantes, muy importantes, los que estamos abordando, Enrique, el día de hoy, que tienen un impacto internacional, no solamente en México y Estados Unidos, no solamente en Sonora y Arizona, Enrique. Sin duda alguna, y sobre todo este tipo de información que, bueno, esta información que al día de hoy es necesaria por este apoyo que representa, obviamente, el país como lo es Estados Unidos, y vamos a esperar también a ver qué es lo que finalmente informan las autoridades de este país para ver los recursos que van a ser asignados y que buscan, pues, ayudar a Israel y a Ucrania, como bien lo acabas de mencionar. Yasmín, es momento de hacer una pausa, regresamos con más e invitar a nuestro auditorio a que se comunique a nuestras líneas telefónicas. Hacemos una pausa, regresamos. Estás escuchando a Yasmín Islas y Enrique Delgadillo en Noticias sobre la Mesa. Noticias sobre la Mesa, tu radio sin fronteras. ¿Estás listo para trabajar? Amazon tiene trabajo para ti. En Amazon.com diagonal mi trabajo puedes encontrar trabajos hoy mismo, con salarios hasta de 19 dólares ochenta y cinco centavos la hora, más beneficios. Entra a Amazon.com diagonal mi trabajo, encuentra la posición que te llegue a ti y ponte a trabajar hoy mismo. No lo olvides, el sitio web es Amazon.com diagonal mi trabajo. Amazon es un empleador orgulloso de brindar igualdad de oportunidades. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Ulises Ortiz para que se conecten con nuestro programa Que Onda Arizona, de lunes a viernes de cuatro a seis de la tarde, donde tendremos noticias de deportes, entretenimiento y sobre todo mucha música. Tus tardes serán únicas en Que Onda Arizona, de cuatro a seis de la tarde. Conéctate con nosotros y sé parte de la historia, aquí en tu casa a once noventa. Hola, soy Sinta Ramírez, angelóloga y maestra. Cananense, ya apague el agua, no más no se ande quejando, el agua pronto se acaba, es difícil llevarla a casa. Cananense, ya ciérrale. Cananense, ciérrale, y también ya páguele. Cananense, ciérrale, 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 ciérrale y págale, 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 ciérrale, págale, ciérrale, págale, yeah. Con el agua todo, y sin el agua nada. Pues ya páguele, pues. Soldadura Rodríguez, con más de veinticinco años de experiencia. Te ofrecemos herrería, trabajos en techos, barandales, tejabanes, puertas y ventanas, hasta grandes estructuras metálicas. Pregunta por tu cotización en lo referente a construcción, electricidad y pintura. Te hacemos el presupuesto sin compromiso. Trabajos cien por ciento garantizados. Marca al seis cuarenta y cinco ciento... Cananense, yazmín, tenemos un invitado el día de hoy. Así es, Enrique, se encuentra con nosotros en la línea telefónica el periodista Daniel Sánchez, del periódico El Excensior, de Imagen Televisión y de su plataforma digital El Comal. Qué gusto saludarte, Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está el calorcito en Hermosillo? Muy buenas tardes, para ustedes y para el auditorio, pues no se quiere ir el calorcito, el día de hoy esta semana todavía se pronostican temperaturas por encima de los cuarenta grados centígrados, podría llegar las máximas hasta los cuarenta y tres, por ahí el miércoles o el jueves, según el pronóstico meteorológico. La buena noticia es que supuestamente a partir del próximo martes ya las temperaturas apenas alcanzarían los treinta y un grados centígrados, y las mínimas ya se pronostican por debajo de los veinte. Pero muy buenas tardes, qué gusto estar contigo este día de hoy. Qué gusto, qué gusto en el lanzamiento de este informativo bilateral, Sonora, Arizona. Daniel, gracias, gracias por ser parte de este informativo. Oye, a ver, la presa, la presa y las obras dentro del plan hidráulico para el Estado, un tema que ha sido polémico el día de hoy. Así es, fíjense que la polémica se desató desde la semana pasada, ya desde hace un mes el gobernador en algunos discursos ha hablado de que en los próximos semanas y meses iba a estar presentando su plan hídrico para Sonora, el cual, dice el gobernador, su principal propósito es el abastecimiento de mediano y largo plazo para las ciudades de Sonora. Principalmente Hermosillo, dicen ellos porque Hermosillo tiene un tercio de la población del Estado de Sonora y en ese sentido la importancia de resolver el problema del abasto para el consumo humano y también para las actividades productivas. Dentro de ese plan hídrico, la semana pasada, en un congreso que se desarrolló en Ciudad Obregona, con la presencia de estudiantes, maestros, investigadores, algunos también agricultores, planteaba él la posibilidad de clausurar la presa de Lardo de L. Rodríguez, que es la presa principal que atraviesa su lecho de río Sonora, aquí en Hermosillo, clausurar esa presa, pero plantear la construcción de otras tres presas, aguas arriba para el abasto del agua y también para la contención de avenidas, evitar inundaciones, por complicado que se vea, sobre todo en un año como este, que las lluvias han sido prácticamente nulas, y habla de la contención de estas lluvias, avenidas, de hecho Ariel Monge Martínez, quien es el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, dijo lluvias de proporciones dilúvicas, dijo como si fuera a caer un diluvio, pues que para eso se están preparando, así lo dijo, por curioso que parezca, así lo planteó él. Digo, a ver, diluvios, ya es una exageración, ¿no Daniel? Sí, porque la verdad es que la última lluvia, si yo recuerdo así una proporción importante de Hermosillo, fue en 2014, por ahí de septiembre, octubre de 2014, y sí, si ya se inundaban algunas zonas de Hermosillo, es una ciudad que no está preparada para recibir grandes avenidas de Agua, pues la agua bajaba en el mismo día, a lo mejor otro día puede inundar, pero la verdad es que es complicado, que la capital, por la poca disponibilidad de lluvia, se inunde, pero bueno, eso es lo que está planteando este plan hídrico, con la construcción de tres presas, las tres presas estarían ubicadas, una en Sinoquipe, otra en la de las Puertas del Sol y otra en la Chiva. El propósito de esas tres presas es aprovechar el agua del río Sonora, de la cual el gobierno del estado de Sonora, la Comisión Estatal del Agua, han conseguido para Hermosillo, pues una buena cantidad de métodos cúbicos, sin embargo, Hermosillo no los aprovecha, esos métodos cúbicos desde hace mucho tiempo, y para toda la parte sur se aprovecha lo que es el acueducto independencia, entonces dentro de la polémica que se ha desatado, pues sé que el gobierno dio la posibilidad de cancelar, de plano, la operación de la acueducto independencia también, pero dejarlo ahí para en caso de alguna emergencia, que no lloviera aguas arriba del río Sonora. Eso es lo que están planteando, no es algo que esté todavía concreto, de hecho, el gobernador también dejó entrever la posibilidad de construir algunas plantas desaladoras. Ok. Hay que recordar que en Guaymas se puso a operar una que se construyó, que se comenzó a construir desde la pasada administración estatal, y durante la presente administración ya se ha hecho andar esta planta desalinizadora para Guaymas y en Palme, y en el presente de Hermosillo se están analizando esas tres posibilidades, la construcción de las tres presas, aguas arriba del río Sonora y San Miguel, la construcción posible de plantas desalinizadoras, y también la posibilidad de cancelar el acueducto independencia, pero dejarlo como una reserva por en caso de que falte agua. Agua, comentarte que el abastecimiento del que pudiera ser la capital de Hermosillo del río Sonora es hasta 160 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales solamente aprovechan realmente alrededor de 25 millones de metros cúbicos. En el caso de la construcción de dependencia ocurre algo similar, tiene una buena cantidad de disposición de metros cúbicos, sin embargo no se extrae el total de lo que tiene disponible Hermosillo, obviamente para no enaltecer esta polémica que ha habido desde siempre, principalmente entre los sectores productivos de Hermosillo y de Cajema. Y el tema polémico también, pues la falta de agua y las inundaciones constantes cuando llueve en Hermosillo. Así es, cuando llueve en Hermosillo, principalmente las zonas que más se llegan a inundar, es la zona de solidaridad y el Luis Encina, que es al poniente de Hermosillo, y también la zona de Navarrete, que es una zona cercana, ubicada en el poniente de Hermosillo. Son las dos zonas que se llegan a inundar, además son zonas altas, o son zonas en las que escurre el agua aquí abajo, principalmente hasta esa zona del poniente que te come. Muy bien, pues Daniel, muchísimas gracias por este panorama informativo. Tus plataformas digitales, por favor. Pues en el Comal, no puedes seguir como el Comal o Comaleros, en todas las redes sociales estamos disponibles, también a mí me pueden leer en celsius.com.mx, y en todas las plataformas de Grupo Imagen Multimedia. Perfecto, te agradezco mucho, Daniel, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes. Bueno, pues Enrique, ahí está este tema que sin duda es polémico a nivel estatal, las obras dentro del plan hídrico para el estado de Sonora, Enrique. Sin duda alguna, Yasmín, y vamos a regresar a los Estados Unidos, porque también es otro tema que lo acabamos de mencionar hace un momento, el bloque anterior, acerca de lo que tiene que ver, y lo platicábamos, esto que ha caracterizado al expresidente Donald Trump, el cual afirma ser el único presidente que puede proteger a Israel. Así como lo escuchas, Donald Trump. Hablando de temas polémicos. Hablando de temas polémicos y de personajes políticos polémicos también. Exacto. Así es, y es que el expresidente de esta nación de los Estados Unidos se ha jactado de ser el único personaje que puede ayudar a Israel a ponerle fin al grupo terrorista Hamas y a quien lo respaldó para llevar a cabo el mortífero bombardeo y que todos conocemos de los hechos ocurridos el sábado 7 de octubre y lo cual ha provocado la muerte de centenares de israelíes. Mediante un video publicado en la plataforma Truth Social, el neoyorquino de 77 años le recordó al mundo que durante su gestión al frente de la Casa Blanca, Israel nunca vio amenazada la seguridad de su población. ¿Qué fue lo que dijo? En el video se puede escuchar expresar al expresidente, mantuve a Israel a salvo. Recuerda eso, mantuve a Israel a salvo y es que fiel a su campaña destinada a regresar a la Casa Blanca a través de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año, el republicano responsabilizó del conflicto bélico detonado en Medio Oriente al ineficiente, según él, manejo de la política exterior que lleva a cabo él aún y ahora presidente Joe Biden. Así las cosas, sin duda alguna, es un tema, Yasmin, que el próximo año va a ser muy intenso, muy interesante de ver la forma en que los actores políticos van a buscar llegar a los cargos que van a buscar ocupar. Y bueno, pues ahorita calentando motores únicamente, Enrique, porque pues aparecen ahí en la fotografía, en la palestra, los personajes que quieren ocupar un escaño, que quieren pues ser candidatos y esto para el próximo año. Ahorita nada más estamos calentando motores, Enrique, porque para el próximo año esto sí va a estar pero fuertísimo. Bueno, en más información esta tarde, colapso del sistema migratorio en Estados Unidos amenaza futuro político de demócratas. Dice la jornada, cientos de migrantes en búsqueda del sueño americano se acumulan a diario a los pies del muro fronterizo entre México y la ciudad estadounidense de San Diego ante la incapacidad de un colapso del sistema migratorio de responder con celeridad a la creciente demanda. Con el flujo avanzado por Estados Unidos, las quejas se repiten en ciudades a miles de kilómetros de la frontera como New York, Chicago. Además, autoridades del Partido Demócrata afirman estar desbordadas administrativamente y demandan más acción de su líder en la Casa Blanca. Otro tema polémico, Enrique. Sin duda alguna, y es que aquí, déjame mencionarlo, a que nos escuchan en aquel lado de la frontera, el tema no es diferente. En cuestiones de política entre México y Estados Unidos no es diferente. Se usan las mismas, podríamos catalogarlas como las mismas artimañas, las mismas defensas, las mismas estrategias, y pues sin duda alguna esto se está utilizando. Eso sí hay que señalarlo y ha sido evidente que el tema migratorio y la situación que se vive en la frontera, eso a vista de todos está en algún punto en crisis. Sí, yo creo, y según los datos que hemos podido ver a lo largo de estos meses y de los últimos años, la cantidad de personas que están intentando cruzar a este lado de la frontera, pues obviamente se ha incrementado, se ha desbordado, y eso está siendo utilizado por los partidos políticos de este lado como una manera de decirle a los votantes, pues no, mira, con este gobierno lo que sucede, yo estaría mejor, pero bueno, tendremos que esperar a ver finalmente cómo van a actuar, qué va a suceder en los próximos meses. Así es, y bueno, como lo decía la gobernadora de Arizona, Kyrie Hobb, precisamente, que hacían falta esos recursos y buscaban el apoyo federal precisamente para bajarlos y afrontar esta situación que se está viviendo en el sur de Arizona. Nos vamos con patrocinadores, Enrique. Vámonos, regresamos, y también, Yasmín, invitar a nuestro auditorio a que vaya a nuestras redes sociales, nos haga extensivo por ahí su comentario, su punto de vista acerca de este nuevo proyecto que estamos iniciando, la Onda 1190 en Facebook y en las demás plataformas, y también Oro Radio o El Mineral. Así es, El Mineral.com.mx. Vamos a una pausa, regresamos. El Granero, el más bello momento, merece disfrutarse en el mejor lugar, en El Granero Salón de Eventos. Disfruta de nuestras instalaciones, tu boda, bautizo, piñatas, 15 años, aniversarios, cumpleaños, y cualquier reunión o festejo en un ambiente totalmente campirano. También renta a nuestra palapa, La Grande o Mediana, con asador, así como alberca disponible para tus festejos privados y familiares con reservación anticipada. Te ofrecemos un amplio salón totalmente climatizado con mobiliario, área de cocina y barra. Además, disponibles nuestros caballos de alta escuela para tu sesión de fotos. Estamos ubicados en el kilómetro 69, pasando el ejido Zapata. Para reservar, puedes marcar al 6621-570152. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como El Granero, y en Instagram como El Granero MX. El Granero Salón de Eventos, patrocinador de Oro Radio. 11-11, un concepto novedoso en cafetería que tú estabas esperando en Canaria. Contamos con un menú que te sorprenderá cualquier hora, cualquier día, cualquier época del año. Deleita tu paladar con un expreso, un americano, un cappuccino, o látex de nuestro menú caliente. O también disfrútalos a las rocas. Además, de nuestra frappera especial, pide de nuestros distintos sabores. Y para esos paladar especiales, contamos con tés y tizanas preparadas de manera única y especial. Prueba nuestra variedad de sodas italianas. Acompáñalo con lo más exquisito en paninis, toast, sándwiches, ya sea de salmón, jamón serrano, salami, el sándwich 11-11, con la receta de la casa. Saborea un rico desayuno, como baguettes, toast, waffles, perfect de yogur, y nuestra barra de postres, que te sorprenderá. Contamos con un área de reservado, wifi, y un bello y cómodo lugar, con la atención del primer nivel que te mereces. Visítanos en Avenida Obregón, frente a la fuente, de lunes a viernes, de 7.30 de la mañana, a 9.30 de la noche, y los sábados, de 10 de la mañana, a 10 de la noche. Descansamos los domingos. Ordena por WhatsApp, al 645-113-8035. Ya contamos con servicio a domicilio. Pide tu tarjeta de cliente frecuente. Con nosotros, el café no es de 10, es de 1111 Cafetería. Patrocinador de Hora 2 de la tarde, con 32 minutos, y el día de hoy, quiero darle la bienvenida, también a este espacio, a David Figueroa, quien es representante del gobierno del estado de Sonora, en Arizona, un importante actor político, por acá también, y sobre todo, tener esta oportunidad de diálogo. Yasmín, David, adelante, muy buenas tardes. Gracias, Enrique, buenas tardes. A David Figueroa, representante del gobierno del estado de Sonora, en Arizona. David, qué gusto saludarte, buenas tardes, cómo estás, y gracias, en este, que es el arranque de este esfuerzo informativo, bilateral, entre Sonora y Arizona. ¿Qué tal, Yasmín? Buenas tardes, gracias a ustedes, por darme la oportunidad, de poder ser parte de este proyecto, que hoy estén iniciando. Platícame, Sonora, Sonora, sin duda, ocupa ahorita un lugar sumamente importante, el flujo migratorio que hay hacia Estados Unidos, y las dificultades que habrá, habrá que enfrentar, y que hemos enfrentado, David. Sin duda, Yasmín, Sonora y Arizona no solo comparten fronteras, sino comparten también destino, en gran medida, el tema del intercambio comercial, el tema del flujo migratorio, el tema de seguridad, son los temas fundamentales, que hoy en día, están en la agenda, de ambos estados, y que se han logrado llevar, de una buena manera, porque hay una extraordinaria relación, entre la gobernadora, y el gobernador Alfonso Durazo de Sonora. Así es, a ver, hemos visto aquí, en la frontera, de México, hacia Estados Unidos, pues, la gente, que está a la espera, de saber, qué es lo que va a pasar, con ellos, y, el recurso, que, pues, siempre hace falta, y no estaba presupuestado, un recurso, justamente para abordar, esta situación, que estamos viviendo, David. Sí, sin duda, tenemos una, una, hay una movilidad, distinta, en el tema migratorio, y los flujos, se están moviendo, de una manera distinta, Sonora, es, un estado, pues, de paso, para muchos migrantes, básicamente, migrantes, de los cinco continentes, están cruzando, por acá, y esto demanda, pues, desde luego, de atención, para la gente, que está cruzando, por nuestro estado, Sonora, está haciendo, un esfuerzo extraordinario, el gobernador, siempre nos ha instruido, que atentamos, no obstante, que es un tema, de índole federal, tiene que, tiene sus repercusiones, en el ámbito de lo local, siempre nos ha instruido, que actuemos, con una visión, siempre humanista, atendiendo, a las personas, de una manera, no nada más, viéndolos, como números, como estadísticas, sino entender, que son seres humanos, que son vidas, que tienen sufrimiento, y que hay que, tenderles una mano, para que su estancia, o su cruce, por el estado de Sonora, sea, pues, lo menos, pesado posible, sobre todo, porque ellos tienen que enfrentar, muchas barreras, estos migrantes, que llegan, muchos de ellos, no conocen, el idioma español, no conocen, la forma, como nos, como, como nos desarrollamos, por acá, tienen la dificultad, el clima, tienen la dificultad, el desierto, tienen la dificultad, pues, que en ocasiones, el mismo tema, de, de, de los dineros, es decir, como, como su moneda, es distinta a nuestra moneda, es decir, hay una serie, de implicaciones, que hace, que sea difícil, siempre, para estos migrantes, que están cruzando, por Sonora, rumbo, a buscar una mejor oportunidad, en la Unión Americana, pues, bueno, es un gran desafío, para nosotros, como Estado de, de Sonora, y yo simplemente, reiterar, que la visión de Sonora, es una visión, siempre, humanista, para atender, este, pues, esta crisis humanitaria, que se está viviendo. Precisamente, es lo que te iba, a preguntar, David, las indicaciones, del gobernador, al respecto. Pues, son indicaciones, muy claras, que nos apliquemos, de que atendamos, de que ayudemos, a la población migrante, y como bien sabes, el gobierno del Estado, en coordinación, pues, con el Instituto Nacional de Migración, y desde luego, también, con algunos municipios, como Nogales, Mismosillo, con las alcaldías, estamos haciendo alianza, para poder, pues, brindar, sobre todo, dormitorios, comida, asistencia, en la medida, de lo posible, pues, a este gran flujo, de migrantes, que hoy en día, está cruzando, Sonora. Y sobre todo, como bien lo mencionabas, David, el abordarlo, desde la parte humanitaria, desde la parte humanista. Sin duda, eso es clave, porque, como bien sabes, Yasmín, lamentablemente, a veces, desde los gobiernos, perdemos la perspectiva, y a veces, estamos viendo, nada más números, y no estamos viendo, que eso no son números, son seres humanos. Y hay que recordar algo también, Yasmín, ningún ser humano, puede ser ilegal, en el mundo. Podrá ser no documentado, podrá estar, indocumentado, pero nunca poder ser ilegal. Es decir, son de las cosas, que uno tiene que ir trabajando, y entendiendo, y sobre todo, trabajar con mucha, visión de tolerancia, a este nuevo contexto, que estamos viviendo. Ya por último, David, en este trabajo bilateral, que se realiza con Arizona, y Sonora, la gobernadora Hobbs, también, hablaba de, desde la perspectiva, de que se necesitan recursos, que el gobierno federal, aporte para enfrentar, esta situación. Sin duda, Yasmín, como decíamos, hace un momento, es un tema, pues de competencia federal, pero, pues hay implicaciones locales. desde luego, desde luego, que se ocupa la concurrencia, de los gobiernos federales, tanto de la Unión Americana, como también de México, para poder enfrentar esto, porque los recursos, que se cuenta, que se cuentan, en lo local, pues son recursos, insuficientes, para este gran número, de personas, que hoy en día, pues están buscando, un mejor destino, y que, en este caso, en particular de Sonora, pues Sonora, es un lugar de paso. Muy bien, me dice Enrique, me dice Enrique, que te quiero hacer una pregunta, así adelante, por favor. David, de Enrique Delgadillo, por acá en Phoenix, a mí me, la incógnita, o la pregunta, que me surge, en estos momentos, es acerca, de, si lo ocurrido, en diferentes zonas, de la frontera, ha llevado, en algún momento, a que, en Sonora, se presente, o se haya dado, un conato, de, en esta desesperación, de los migrantes. es que no te estás, no, no te estás escuchando Enrique, pero voy replicando la pregunta, de nueva cuenta, por favor. Sí, solamente si, lo ocurrido, en diferentes zonas, de la frontera, ha tenido repercusión, en Sonora. Ha tenido repercusión, en Sonora. Pero se refiere, a qué específicamente, en cuanto, a lo ocurrido, sí, a lo ocurrido, en esta desesperación, de los migrantes, por llegar a los Estados Unidos. En lo ocurrido, en esta desesperación, de los migrantes, por llegar a Estados Unidos, David. Ah, sí, bueno, por supuesto, que tiene implicaciones, del lado mexicano, porque eso demanda, que, el gobierno, de Sonora, nuevamente, el gobierno local, pues tenga que atender, digamos, estos eventos, que están sucediendo. Y son eventos, donde la población migrante, pues llega a un momento, que se desespera, y que bueno, que nosotros tenemos, que estar atentos, apoyando, buscando, buscando, cómo poder, estar presentes, y cómo tenderle la mano, que al final de cuentas, pues con esa visión, humanista, que tenemos, la instrucción, del gobernador, Alfonso Durazo, de actuar, es con lo que estamos haciendo. Desde luego, que sea repercusión, Enrique, y desde luego, que también, el gobernador, está tocando puertas, a nivel federal, para buscar esquemas, que nos permitan ser, pues más eficientes, en cómo poder atender, esta, pues ahora sí, que esta crisis humanitaria, que estamos viviendo, con el tema migrante. David, agradecerte infinitamente, que nos hayas tomado, la llamada, y que nos des este, panorama, te agradezco infinitamente, muchísimas gracias. Gracias a ti, Yasmín, y por supuesto, fuerte abrazo para Enrique, que no lo puede escuchar, pero estamos a sus órdenes. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está David Siguro, representante del gobierno, del estado de Sonora, en Arizona, y seguimos con más información, Enrique. Gracias. Gracias. Con 42 minutos, gracias por acompañarnos, en este esfuerzo informativo, entre Sonora y Arizona, la onda 1190, Yoro Radio 107.3, también nos escuchamos, y nos vemos, a través de las plataformas, de la 1190, y de elmineral.com.mx, vamos a una pausa, regresamos. Autopartes Domínguez, son los meros buenos, encuentran las micas defensas, manijas y parrillas, también el equipo pesado, y accesorios, pa' tractocamión, y polarizado, pa' tu pico, pa' tu carro, pa' tu casa, camión, oficina, Autopartes Domínguez. Estamos ubicados en carretera Cananea Agua Prieta, pregunte por lo que ocupe al WhatsApp, 645-115-2970. Autopartes Domínguez, patrocinador de Oro Radio. Ferretería Nuevo Casalugo, te recordamos que tenemos en existencia, más de 100 mil artículos, para todo uso, somos la ferretería más grande, y mejor surtida, de Cananea y la región, lo que busques, aquí lo tenemos, a los mejores precios, pintura de la mejor calidad, electrodomésticos, herramientas, insumo para el albañil, el carpintero, el soldador, el electricista, y además, equipo de seguridad industrial, como los olecos, cascos, lentes, guantes y calzado, ahora, con nuestro nuevo servicio, de duplicado de llaves, al instante, hasta el mejor chile colorado molido, y mucho más bacaluchis, aquí en Nuevo Casalugo, patrocinador de Oro Radio. La tradición en Cananea, El Pico Dulce, con muy buenos precios, para que disfrutes con amigos, familiares, o con quien te sientas más a gusto, te esperan con todas las medidas, de seguridad e higiene, para que tu compra, sea de lo más segura, estamos ubicados, en Avenida Durango, número 12, abierto de 8 de la mañana, a las 11 de la noche, La tradición en Cananea, El Pico Dulce, patrocinador de Oro Radio. Estás escuchando, a Yasmín Islas, y Enrique Delgadillo, en Noticias sobre la Mesa, Noticias sobre la Mesa, tu radio sin fronteras. Si usted nunca paga el agua, nomás no se ande quejando, el agua pronto se acaba, es difícil llevarla a casa. Cananense, ya ciérrale. Cananense, ciérrale, y también ya páguele. Cananense, ciérrale, 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 y págale, 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 ciérrale, y págale, ciérrale, págale, con el agua todo, y sin el agua nada. Pues ya págale, pues. Y bien, ya estamos de regreso, dos de la tarde con cuarenta y cinco minutos, en esto que es Noticias sobre la Mesa, y también información que es muy relevante, sobre todo por los temas que a mucha gente, pues obviamente es de su agrado, de su gusto, y no me dejarás mentir, Yasmín, es el tema de los espectáculos. Pues vámonos con espectáculos, esta tarde tenemos a Rubén Ruiz, desde Hermosillo. Rubén, qué gusto saludarte, buenas tardes, y pues darte la bienvenida a Noticias sobre la Mesa, en este esfuerzo informativo, entre Sonora y Arizona. Buenas tardes. Muy buena tarde, y antes que nada, muchísimas felicidades para ustedes, Yasmín, para ti, para Enrique, y por supuesto todo el equipo que conforman este esfuerzo, este proyecto, y un saludo muy grande para nuestras escuchas, por supuesto que aquí estaré, y muy agradecido siempre con ustedes, por haberme invitado pues a hablar sobre los espectáculos, que hay muchas noticias que hay que poner sobre la mesa precisamente, ¿verdad? Pues adelante Rubén, a ver qué hay de espectáculos. Pues bueno, hay mucho, hay mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, pero de lo que se habla en las últimas horas, ya sabes, es la boda de Michelle Salas. Sí, en todos lados. Es la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz, bueno, que finalmente son marido y mujer, que ellos, fíjate que más de siete años ya tenían de relación antes de esta boda, y después de haberse comprometido en mayo pasado, por fin ya se llevó a cabo, por allá por los rumbos de Italia, como todos ya conocemos en la Toscana, un lugar maravilloso y todo, pues obviamente la pregunta era que si Miguel la iba a entregar. La revista Vogue, que ha sido pues quien se llevó la primicia, porque le metieron este, pues a esta publicación todo lo del evento, pues ha publicado algunas fotografías, y que es lo único que podemos, este, hemos visto a través de las redes sociales, todo ha salido de esta revista de Vogue México y Latinoamérica, pues todo lo que ha ocurrido, porque pues bueno, cuidaron muy bien todos los detalles, no precisamente para que no se les fuera ahí a colar, sobre todo la hija, la novia, que cuidó muy bien la presencia de Luis Miguel, ahí precisamente en este evento, que todavía es una pregunta, si Miguel la entregó, no en el altar, porque hay una fotografía, donde solo se ve con el Tepa y Salas, la mamá, donde supuestamente la lleva al altar, pero bueno. Y que había mucha expectativa, no Rubén, de que si iba a ir el papá o no, que si iba a ir Luis Miguel o no. Así es, muchísima expectativa, obviamente todo comenzó cuando pues obviamente, el Sol cancela uno de sus conciertos en Estados Unidos, precisamente en la fecha que coincidía con la boda de su hija, y pues ahí empezaron las especulaciones, luego se confirmó que iba, ya después el día del evento que empezó, porque fue de tres días de reestado y domingo, ya el viernes circulaba un video medio borrosón acá, pero se veía que Luis Miguel llegaba a la Toscana, ya en Italia, a la boda de su hija Michele. Que con todo y mariachi llegó, ¿eh? Con todo y mariachi, y así llegaron todos, se contó y sus mariachis y sus parejas, porque Luis Miguel llegó con su novia, Pablo Macuevas, y Stephanie Salas llegó con su novio Humberto Zurita, y bueno, y así sucesivamente, pero obviamente, pues todo el mundo queríamos saber quiénes serían los invitados, porque acuérdate que hay resfías entre la familia de los dos final, y obviamente, pues Luis Miguel final no pudo viajar, por lo que ya sabemos, por su estado de salud, son muchas horas de vuelo, pero la que sí no estuvo presente, pero también se vio paseándose por los países de Europa, es a la abuela de Michelle Salas, Silvia Pasquel, que en un principio se dijo, pues que no había asistido, porque había rencillas y algo por ahí, pero resulta que ya dieron información de por qué no fue a la boda Silvia Pasquel, es que se cayó, fíjate, en uno de los países, en el sentido que en Roma, ella tuvo un percance ahí, y se lastimó una pierna, incluso esta mañana platicábamos con el productor de teatro Rubén Lara, porque ella misma le habló para decirle que cancelara la gira que tenían con una obra de teatro aquí en la República Mexicana, precisamente porque no iba a poder durante el mes de octubre. Oye, pues, se metió la pata, ¿no? Sí, pues sí, metió la pata, pobrecita, pero bueno, se perdió la boda, y pero, personalmente, dentro de todo, está bien, ¿verdad? Ok. Que bueno. Desde Italia, todos los que fueron invitados y los familiares de Michelle Salas, que pues todo salió a partir de boca, como ella lo hubiera, pues como lo deseó. Muy bonito, muy bonito, ahí estuve viendo algo de información al respecto, y pues, de ensueño a la boda, ¿no? ¿Qué más de información, Rubén? Totalmente, fíjate, bueno, pasando a otras cosas, bueno, el sonorense Cristiano Dal, sigue dando de qué hablar, y para bien, porque resulta que se presentó este fin de semana, ya en Las Vegas, Nevada, ante 10 mil espectadores, bueno, pues ahí estuvo, brilló, obviamente, con una exitosa presentación, esto fue en la arena del emblemático, Télicas, y no, mandala y veis de Las Vegas, y obviamente, fíjate que ahí hizo la parte de todo, pues que recibió todos los aplausos del público, uno de los momentos más representativos de la noche, fue cuando Pablo Antonio Castro Zavala, que es el presidente del Paseo de las Estrellas, y del Salud Mundial de la Fama, hizo entrega de varios reconocimientos, al popular cantante sonorense, de 24 años de edad, fíjate que ya se le otorgó una proclamación expedida, por el Congreso y Senado del Estado de Nevada, el cual fue enviado por el senador Edgar Flores, y firmó este documento, decretando el día de Cristian Nodal, así es que a partir ya de esta semana, Cristian Nodal, tiene su día en Las Vegas, también recibió una medalla como reconocimiento, y anunciaron que próximamente, van a develar, precisamente, la estrella del cantante sonorense, allá en el famoso paseo. ¿Qué tal? Oye, pues, ¿a poco tan grande estrella es Nodal? ¿Cómo no? Ah, sí. Es uno de los, de los sí, ¿cómo no? Acuérdate que hoy es Nodal. Merecida, muy merecida entonces. Muy merecido, sí, sigue llenando donde lugares que se presenten, ya sea México o Estados Unidos, junto con Karim León, que son los grandes. Ah, sí, sonorenses también. Acuérdate, hay muchos acuérdates en el mundo grupero, que pues no están pegando tanto ahorita, pero los, los dos sonorenses están ahora sí que en la cima del éxito. Muy bien, oye, ¿y qué, y qué hay con Commander? Oye, pues que el Commander, fíjate que no han dado ninguna explicación, ni siquiera él, tanto que le gusta estar en las redes sociales, no ha salido a explicar qué es lo que pasó, pero tenía una presentación, ahora. Y canceló. En Cancún, y cancelaron, pero fíjate que está pasando algo curioso, esta mañana platicábamos con un promotor de aquí de Hermosillo, que ha estado en muchísimos eventos, no sé si lo conozcas, que es Benjamín Valenzuela. ¿Cómo no? Claro. Sí, verdad, que también estaba precisamente en Lagunilla, mi barrio, y esta obra que venía a Sonora, que también se canceló, pero no es algo distintivo solamente de aquí del estado, es de todo el país, y precisamente todos coinciden en que el costo de los boletos es demasiado alto para los eventos que se están presentando, porque bueno, si son bailes, son de quinientos pesos para arriba, y si son obras de teatro, ni te digo, y si son obras de teatro grandes famosos, pues pa' qué te hablo. Oh, sí, oye, pues dejamos los otros temas para mañana, si te parece bien, te agradezco mucho, en la información que nos brindas, nos ayudas a relajar las noticias, y nos traes algo fresco, novedoso, y por supuesto, pues darte la bienvenida al equipo de noticias sobre la mesa, y pues sin duda alguna, va a ser de gran valía tu aportación, Rubén. Yasmín, y público que nos escuchan, este, claro que sí, con muchísimo gusto, pues ya sabes que yo tengo más de 30 años en el medio del espectáculo, y ahí estaré, cada vez que ustedes me lo pidan con ustedes, para llevarle estas noticias de los famosos sobre la mesa. Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes. Igual, buena tarde. Y bueno, nos vemos hasta los estudios en Arizona, Enrique. Así es, Yasmín, gracias, gracias por la información de los espectáculos, pero retomando la información del presidente Andrés Manuel López Obrador, este informó que hasta el día de hoy, lunes 16 de octubre, se han rescatado a través de dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a 720 mexicanos que estaban en Israel ante el conflicto en Hamas, esto al encabezar la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los 19 Juegos Panamericanos. López Obrador indicó que una de las integrantes del equipo de gimnasia rítmica se le acercó tras tomarse la fotografía oficial para informarle que sus integrantes habían sido repatriadas en el primer viaje de rescate de la FAM. Ahora que nos tomamos la foto, se me acercó la compañera que va en la delegación que acaba de regresar, la fuimos a buscar junto con otros compañeros y también de otras nacionalidades que deseaban protegerse, fueron rescatadas, es lo que informó el presidente de México esta mañana. Muy bien, y con deportes, vámonos con deportes con Miguel Islas, Miguel Islas, colaborador de Oro Radio y de El Mineral.com.mx. Miguel, buenas tardes, bienvenido, gracias, gracias por sumarte, este esfuerzo informativo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, auditorio de la onda 1190 AM de Phoenix, Arizona y de todo el valle, igual al nuestro auditorio de Oro Radio, ciento siete punto tres de FM, Yasmín, Enrique, gracias, gracias enorme por permitirme estar en este gran, gran enlace de noticiero sobre la mesa, Salalea Phoenix, Sonora, Arizona, México, Estados Unidos. Gracias, gracias, estamos de lleno, Yasmín, Enrique, con mucha actividad deportiva, vámonos, vámonos. Vámonos, ¿qué hay de deportes, Miguel? De frente con actividad deportiva, pues, fíjate que hoy, hoy inicia la serie de campeonato de la Liga Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas, con una participación del equipo de Phoenix, Arizona, quien, fíjate que te ha logrado un camino batalloso para llegar a esta instancia, ya está en semifinales, está enfrentando a una poderosa escuadra de Filadelfia, y déjame nomás comentarte a nuestros amigos que, recordando que Arizona eliminó a uno de los equipos favoritos, quienes eran los doyos de Los Ángeles, baleándolos, Yasmín, Enrique, incluso Arizona posee un récord que fíjate que no se daba desde 1903, un récord que ha logrado el equipo de Arizona al conectar cuatro cuadrangulares, cuatro home runs, cuatro huelacercas en un solo episodio, así de motivados andan los jugadores del equipo de Arizona, que francamente no tienen nada que perder, y han ido escalando fuertemente, pues hoy habrá, habrá fiesta en todo Phoenix, en todo Arizona, y en todo Sonora, porque dado la cercanía de nuestros estados y nuestras ciudades, pues tenemos muchos seguidores del equipo de Arizona. Así es, así es, Miguel. Oye, ¿qué más traes de información? Sí, por supuesto, mira, en este momento también se está desarrollando el otro frente de la liga americana, entre dos escuelas totalmente tejanas, el equipo de los Rangers de Texas, enfrenta a el actual campeón, el equipo de los Astros de Houston, campeón de la liga americana, y está ganando en este momento, está desarrollando el encuentro, y Admin, Enrique, y va ganando los Rangers, al son de cinco carreras a dos, el encuentro va apenas a la mitad del camino, pero el día de ayer ya pegó el primero, el equipo de Rangers, donde, bueno, Houston, Astros, es el favorito, verá, veremos qué sale de esa, de esa serie, esos cuatro equipos que te menciono, están ya destinados para enfrentarse, cualquiera de los cuatro, a la gran final, del mejor béisbol del mundo, bueno, eso momentáneamente, también, hoy juegan, en el básquetbol de la NBA, hoy juega Phoenix, contra el equipo de Portland, así que también, bueno, mucha actividad deportiva, allá en el valle, por otro lado, Yasmín, Enrique, aquí, la liga mexicana, de béisbol, también ya arrancó actividades, esta liga mexicana, que, se enfoca, a la serie del Caribe, que este año, será por allá en Miami, Yasmín, hay que irnos, hay que irnos, todo el equipo, no Enrique, todos, vámonos, a transmitir desde Miami, vámonos, y poder disfrutar, este, bueno, se han desarrollado, dos series cortas, van iniciando, esta temporada, aquí en México, bueno, la cercanía, aquí con Naranjeros, con los Yaquis, de Ciudad Obregón, por ejemplo, en este momento, van a la cabeza, el equipo de Venados, de Mazatlán, Mayos, de La Bojoa, y los Algoneros de Guasave, son las únicas escuelas, que permanecen invictas, en el arranque, de la liga, mexicana, del Pacífico, de Béisbol, Germín. que sin duda alguna, pues, nos, nos tiene muy contentos, a todos los que, estamos participando, para que, esto pueda, realizarse, te agradezco mucho, Miguel, muchas gracias, buenas tardes. gracias, buenas tardes, ya por último, nada más, para saber que, el encuentro, de Phoenix, de los Deep Back, será hoy, en punto de las cinco, hoy a las cinco, hoy a las cinco, hay que estar atentos, todo el mundo, bueno, gracias, Enrique, saludos a toda la gente, por allá del valle, que tenemos, mucha gente conocida, un saludote grande, claro que sí, un abrazo, Miguel, muchas gracias, buenas tardes, gracias, gracias, bueno, pues, Enrique, primer día, arranque de, labores, este proyecto, que ya vio la luz, este esfuerzo, informativo, bilateral, Enrique. Así es, Yasmín, agradecerte a ti, a todo el equipo, que el día de hoy, cumplimos con el objetivo, de informar, de los dos lados, de la frontera, es para mí un gusto, haber estado el día de hoy, el día de mañana, regresamos con más, Yasmín, mucha más información, y noticias, que estarán, sobre la mesa. Así es, los invitamos, para que nos acompañe, de lunes a viernes, de dos a tres de la tarde, a través de la onda, 1190, de Oro Radio, 107.3, y a través del mineral, punto com, punto MX, muchas gracias, buenas tardes, se despide usted, Yasmín Islas, y Enrique Delgadillo. Buenas tardes.